Todo un éxito fue el pre-nacional de tercia que se realizó en Multicentro Las Américas este fin de semana con la participación de aproximadamente 100 atletas de Managua y los departamentos. La pasión, el colorido y competencia estuvieron presentes a todo lo largo del evento, además de las barras que apoyaron a sus atletas favoritos como fue el caso de la gente de las banderas. La organización de Iron Art Nicaragua sacó la casa por la ventana. Sí, muchas gracias Justin Canal, VozTV14 por estar aquí con nosotros, como tú dices un gran éxito, la gente ha respondido, Managua, los departamentos han respondido y las vendetas ha sido completamente un éxito, agradecemos a nuestros patrocinadores y primeramente a Dios. Esto te motiva a ustedes como Iron Art Nicaragua para seguir indudablemente promoviendo este deporte. Ah claro, esto nos motiva a seguir adelante y que este deporte de la tercia tiene mucho futuro. En la categoría de vendetas, uno de los más destacados fue Eduardo Durietz, que derrotó 5 por 0 a Kenneth Vargas en su serie particular. Durietz es uno de los atletas más destacados en este deporte a nivel nacional. Para mí fue completamente espectacular este evento promocionado por Iron Art Nicaragua. Es una experiencia totalmente inolvidable la que se ha vivido y algo que no se había visto nunca en Nicaragua, verdad, con esta gente montando nuevos eventos y se espera que el nacional sea un evento mucho mejor que este todavía, ya que este dio mucho de qué hablar para bien, verdad, para el club de tercia Iron Art. Hoy primeramente gracias a Dios, verdad, porque él me prestó la oportunidad de estar aquí también, le doy gracias a Dios también, primeramente a mi familia, porque verdad, así como pulseador, verdad, me gustó aquí, como practicaba en el gym y me vieron mi fuerza que tenía y la experiencia. Bueno, pues soy novato de estar aquí, este es mi primer torneo nacional, bueno, y esperamos dar siempre lo mejor, gracias a la honra y gloria de Dios. En los resultados del evento en la categoría junior se impuso José Miguel Díaz en la categoría zurda. Kenny Nicolás fue el ganador y el campeón de campeones del torneo fue para José Castillo. El torneo no pudiera haberse hecho sin el apoyo de la empresa privada. Pues siempre la vanguardia, como sabes, en los eventos deportivos, en este caso estamos apoyando al campeonato de tercia, que este es un premio nacional, hasta donde me comentaba el encargado de la actividad. Entonces premia siempre a como motivo presente con los trofeos y las medidas que puedes ver acá en la mesa para el ganador y el que va a participar en el evento nacional de tercia de Nicaragua. Siempre hemos apoyado el depoio de la tercia, ahorita estamos aquí en Multicentro de las Américas, apoyando a mi pueblo, a las banderas, siempre en alto. Nosotros somos un tipo bandereño, el club brazo de piedra. Te veo muy emocionado, muy apasionado por este deporte. A pesar de que yo no participo, pero me pareciera que fuera yo, porque parece que lo traigo en la sangre. Para finales de este 2019, Iron Art Nicaragua realizará el nacional de tercia, donde se espera sacar a los mejores exponentes para participar en un Panamericano en Chile.